Y las marditas caían por montones, pobres y ricas, sin distensiones, mientras las marditas caían por montones, pobres y ricas, y ahogadas en lobo. No había culpables, era puro accidente, nada importaba Si venían, si lo gente no había culpables, todo era accidente, nada importaba Si venían, si lo gente no había culpables, era esa madriada que se tropezó Era esa madriada que vivió al río, era esa madriada que me pasó muy bien Y era esa madriada Y las mardas de mí se lo pasaron de flores, de colores Mientras las marditas te andan buscando, te van a encontrar Y me van a buscar, hasta que les respondas, sin leer ni culpables La paciencia se agota La paciencia se agota La paciencia se agota Y la paciencia se agota Y la paciencia se agota La paciencia se agota